Pregúntale si hablo español ¿Hablas español? Sí ¿Qué pasó? Pregunta holandés Sí, sí, dale Diga ponga a Hong Kong contra la PCH Se lo pone siempre ¿Por qué no dije hablar contigo? No lo sé Antes me metió el equipo Sí, en verdad me metí, me estaba riendo y me dijo vete a tomar por el culo Maldas, tío No, no está hablando ¿Por qué son todas las vienes vacías? Oh no El extraño está escribiendo Jajajaja Espérale no tengo ni idea de veros, mucho rayos Ay, espérale, qué mono Ahora te saco una pod de 30 cm Oh Está jugando el GTA, fumadísimo ¡Otra vez! El pavo este que había... No ¿Por qué tengo la cara así como... Qué entretenido ¿Qué? Si a ti no es mal Estoy tanto asco que pasen de mi culo... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? No se me lo he visto, no me lo he visto Se me lo he visto Se me lo he visto Qué risa Creo que no tengo de veros ¿Qué? Creo que no tengo de veros ¿Más? Eh, no 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 Pregúntale si era un español ¿Ahora es español? Sí ¿Qué pasó? Es de Argentina Es de Argentina De Uruguay ¡Oh! 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 Ese es un poco... ¡Eee! Dile que es muy guapa Dile que es muy guapa Espera, no Pregúntale Pregúntale cuántos años tiene primero ¿Cuántos años tiene? Está igual Dieciséis ¡Oh! ¡Ay, gordito! A la cárcel ¿Por qué me pongo tan nervioso, colega? El gordo y traumas con las amistades Es que es un aburrado que me cuesta hablar con mujeres, tío ¿Qué tema pasó? Es que yo... Yo me equivocaba con el día de la biblioteca Cuando fui un día a estudiar en plan por la puta carne Y nada Y aparece... Aparece Santi con Sergio así Y me empieza a enviar una de memes, colega Me empecé a reír como un puto discosito Y yo... Sacando baba por la boca, tío Era una... Asquerosa que fue Aparte, en verdad Como estaba todo en silencio No me podía reír Y estaba... Y no sé qué mierda pasa, Santi Creo que... Así Goku con una polla enorme Y me partí el puto culo, tío Y luego... Es que son todas partes Están mirando para mí Pensando... Es que tarao Mirándole con una cara de... De asco Es que... No sé qué asco Porque... Sabe, uuuh, que sabes Un asco de vida Mi perro tiene la verga más grande que yo ¿Me lo enseño? Sí La mía o la de él No te respondió nadie, Sarai No... No eres novedad ¡Jajaja! ¡Ya conservaron! El chiste ya... El chiste ya... ¿Qué tal? No... Nooo... Sar... What's up, bro? What's up, bro? El pañuel, bro Bro, me rayo mucho ahora me con gente Es que no lo soporto ¿Qué tal, bro? ¿Qué tienes de mierda? ¿Qué tal? Te amo, bro Te juro No podía ser ¿Qué tal? Que no soporto a ver con gente nueva Que no pasa nada Es una ansiedad social Es normal, ¿egor? Es normal, ¿eh, Brother? ¿Por qué no? Eh, what's up, Thornts? Dile que... te mola... te mola... su cara de mierda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien Gordo, darte cuenta que para esa gente estás tú solo la gente que te ve somos como las voces de tu cabeza Esa es la misma que me gusta Mano corte todo eso Camilo Moreno Clicu Camilo Moreno colgado Se rio muy bien No sé Habla 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 ¿Qué digo Colga? Gordo gordo La tía no sabe que estamos aquí pero es que la cara de preguntar y cuánto se entiende eso sí, primera pregunta primera pregunta cuántos tienes 20 uff 15 ¿por qué? porque te iba a echar 20 ¿pero cuántos tienes ella? ¿cuántos tienes tú? 17 tenía 15 y había mentido pero está bien gordo está bien gordo pero en plan, estaba hablando por teléfono bien, bien gordo bien gordo, bien bien gordo, esto es el entrenamiento así vas a pasarte todo el confinamiento hasta que nos dejes salir en vez de jugar al roque todos los días a lo meble potasio después está el serenurio estoy estudiando química y no me lo sé que burrada el pepe no, eso está muy pasado ya está, no pásalo, pásalo no, no, pásalo pásalo, tío no, no soltó eso, tío no, no tiene lo cambiaron por el COVID lo movieron de gordo tiene 10 años como mucho ¿estás contento gordo? no potasio potasio, ¿qué significa? ¿por qué todo el mundo dice potasio? ¿qué? tiene 13 años tenés que decir con arro blanco ¿con arro blanco? ¿qué dices? es una odia ¿no tenés que todo? sí pero no tenía ni idea acá en el lado de pero qué huella yo no sé en qué lado estoy yo estoy en el limbo no sé en qué lado estoy ¿qué vidas te parecen? humor negro pero muy negro pero está ahí en el lado en el lado yo no te escucho ¿no me escuchas? ¿por qué te ríes? no te escucho ¿tú no me escuchas? yo te escucho yo a ti no, tío ¿qué te pasa? ¿y cómo me respondes? no te escucho te estoy leyendo los labios ¡qué nivelazo! ¿pues mí qué? ¿cómo te va? bien ¿potasio? ¿cómo te va? ¿qué ha pasado? ¿cómo? ¿de qué te reís, bro? ¿de qué te reís? ¿cómo te va a reír? ¿cómo te va a reír? no puedo reír, me están prohibidos dile que baja un cambio baja un cambio ¡no! ¿cómo te va a reír? 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 Gracias.